Casualidad o maldad. Se repite la historia de hace unos meses. Un vehículo en movimiento arrojó cientos de papeles por un bulevar de Culiacán. En esta ocasión fue el bulevar Pedro Infante en el tramo del Puente Negro al Congreso del Estado. La similitud del día de hoy con los casos anteriores ponen entredichos si se trata de accidentes aislados o son acciones con malas intenciones para ensuciar la ciudad de Culiacán. La administración municipal ha implementado varias estrategias para mantener una ciudad limpia. Tan solo el programa Limpiemos Culiacán reúne cientos de toneladas al mes adicionales a los trabajos ordinarios de recolección. Casualidad o maldad, lo cierto es que de nueva cuenta la reacción del ayuntamiento fue rápida y certera. En media hora una cuadrilla se encargó de solucionar el problema. Para Canelo Video Noticias, Arturo López.